Buenos días, bendiciones. Amén. Abrazos para todos. Bien, hermano, amén. ¿Ah? Abrazos para todos. Igualmente, Víctor. Bueno, noticias del mundo del espectáculo. Antes de entrar en los Oscars, ¿qué nos tienes por allí? Yo sé, yo hay algo por aquí que ya te voy a contar que tengo yo por aquí de información. Bueno, tú sabes más que yo, por favor, cuéntame. Mira, una de las noticias más importantes de la semana que nos llama una reflexión es la denuncia que hizo la esposa de Bruce Willis con respecto a que los paparazzi lo están persiguiendo. Y bueno, ya sabemos que él sufre de demencia. Sabemos también lo que ocurrió con Lady Di. Lo hemos comentado aquí varias veces que los paparazzi comenzaron a perseguirla. Era una mujer que no tenía espacio para poder comer en un restaurante o salir sin que ellos estuvieran persiguiéndola. Está pasando lo mismo con varias celebridades. Bruce Willis es una de ellas. Está viviendo un momento complejo, grave. De salud. Y bueno, no solamente lo persiguen, sino que comienzan a tratar de que él reaccione para fotografiarlo. Entonces lo gritan, ¿sabes? Lo asedian, lo acosan. Entonces está... Y lo peor es que está viviendo un momento muy duro, ¿no? Que es feo esto, ¿no? Sí, de muy triste. Entonces, bueno, se ven las fotografías que él voltea, pero él quizás, no sé, no entiende bien qué es lo que está pasando, quién sabe que le estarán gritando para que tenga algún tipo de reacción. Y bueno, la reflexión es que hay ciertas personas en las industrias, vamos a decir que en esta, pero hay ciertas personas que viven en este mundo que no tienen... Oye, ¿verdad? No tienen compasión por nadie, ¿vale? Exacto. Es una persecución constante y bueno, sobre todo a los astros de Hollywood. Y en estos momentos, con esta terrible condición que tiene Bruce Willis, wow, esperar algún tipo de reacción de parte de él. De verdad que incómoda la situación. Y entiendo perfectamente lo que tú comentabas de lo que expresaba su esposa, ¿no? Por favor, déjenos tranquilos, déjenos en paz. Estamos viviendo momentos heavy, por favor. Sí, no podemos ni siquiera salir a comprar un café porque ahí lo acosan, le gritan, lo aturden. Sí. Mira, otra noticia del espectáculo que vi esta semana, bueno, de ayer, vi las declaraciones que dio la famosa Sharon Stone donde comenta acerca de lo que ha sido su vida y comentaba entre otras cosas que justamente esa actuación que la llevó a la gloria en la película Bajos Instintos también le costó incluso la custodia de uno de sus hijos, según entiendo, ¿no? Sí, yo estoy... No le hice seguimiento a esa... Ok, no, no, pero... Esa información de Sharon Stone, pero Sharon Stone... Es que estuvo en un podcast, estuvo en un podcast, Víctor, uno de estos podcasts donde entrevista a celebridades y ella habló sobre su carrera, su trayectoria, y por supuesto, cuando le preguntaron sobre un juicio que tuvo en relación con su divorcio en el año 2004 cuando el juez presidía que presidía el tribunal le preguntó a su hijo de entonces cuatro años si sabía que su madre protagonizaba películas sexuales, parece que esto fue lo que originó que a raíz de esa película que para algunos se representa su gloria, para ella, que es un poco lo que comentaba ella, representó más bien su derrota, ya que tuvo que abandonar o perder la custodia de su hijo precisamente por eso que le ocurrió con esa película. ¿Y qué me cuentas de la relación que es cierto que Bad Bunny está con esta chica Jenner? Bueno, en principio fue un rumor que parecía construido por su... muy bien construido por su equipo de mercadeo y no había mostrado ni fotos ni videos, pero ya hay fotos y videos, que se despiden en un restaurante de West Hollywood y él va hasta el carro de ella y le da un beso allí y ahí está el video en las redes sociales, así que... Bueno, las Kardashians están acostumbradas a salir con basquetbolistas, de hecho ella tenía un novio hasta hace muy poco, no recuerdo el nombre, que es un basquetbolista famoso, que el look es idéntico al de Bad Bunny, parece el doble. El mismo estilo, el mismo estilo de Benito y bueno, bien por él, porque esa chica es la más bonita de ese clan de las Jenner, Kardashian Jenner. tienes razón, tienes razón, es la más linda de todas esas chicas y bueno, vamos a ver qué tal le va a Benito, como le dices tú, al Bad Bunny. ¿Qué más me tienes, Víctor? Vamos a ver cuánto cuánto dura eso. Bueno, tenemos información acerca de del Oscar de la Academia que todo el mundo está esperando que va a ocurrir el fin de semana, todos tus seguidores quieren saber cuáles son tus favoritas, pero antes de ir ahí a las nominaciones, recordar quiénes están compitiendo, tenemos que decir que, bueno, desde el 2002 hay una compañía que se llama Distintic, Assets, que es una compañía de mercadeo que entrega una bolsa de regalos a los, a 25 nominados al Oscar de la Academia, no a todos, los nominados, pero aquí a 25, actor, actriz, tanto principales como de reparto y mejor director y esa bolsa está valorada en 126 mil dólares, este año tiene viajes de escapadas de lujo a Canadá, a Italia, tiene también propiedad en un terreno de Australia para todas estas estrellas de Hollywood y otros premios como tratamientos de belleza, liposcultura por 12 mil dólares, pero así que ese premio ellos lo llaman, o esa bolsa de regalos le llaman todos ganan. Yo pensé que le llaman la bolsa clap de Hollywood. La bolsa clap de todos, pero no viene el pernil ahí. No, no, ahí va, es millonaria esa bolsita, ¿no? Absolutamente es millonaria y el pernil tampoco llega a esta bolsa porque no, no está allí en ella. Y otra de las noticias es que Lady Gaga al parecer ya es oficial que no va a interpretar el conocidísimo tema Hold My Hand parte de la banda sonora de Maverick que está nominada porque está en medio de su filmación de Joker 2 al lado de Joaquin Phoenix y no pudo participar en los ensayos para la ceremonia del Oscar así que no va a estar cantando, no la han confirmado pero sí estará Rihanna y va a estar también David Byrne quien es un bueno cantante conocidísimo miembro de una agrupación llamada Talking Heads que por cierto él en algún momento tuvo una disquera o tiene o es dueño de una disquera muy reconocida que fue la que firmó hace muchísimos años a los amigos invisibles para internacionalizarlos entre otros muchos artistas pero su relación con Venezuela es importante porque David Byrne los descubrió en Nueva York los firmó y eso contribuyó con la internacionalización de los amigos va a estar presente en la entrega de este año va a cantar va a cantar en la entrega de este año David Byrne ok pero con cuál no sabes qué canción no 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 tengo la información de cuál es la canción que va a estar interpretando David Byrne va a cantar con otra persona pero no tengo la información acerca de la canción de la película vamos a qué tal si revisamos algunas de las categorías a ver qué piensas tú de quién pudiera obtener estos premios este año de algunas de las categorías más importantes por ejemplo el tema de la canción tú crees que se lo den a la canción de Rihanna que pertenece a la película Wakanda Forever bueno podría ser o podría ser en el tema de Maverick podría ganarlo Lady Gaga aunque no cante la ceremonia del Oscar la canción Lift Me Up es un homenaje a Chadwick Boseman este chico protagonista de Black Panther que murió en 2020 de cárcel como todos sabemos y bueno tiene esa connotación allí de homenaje a él como toda esta segunda parte ¿no? y bueno la canción de Maverick Hold My Hand con Lady Gaga yo pienso que entre esas dos podría estar podría estar la ganada yo me voy por la canción de una película de origen indio que se llama la canción se llama Natu Natu yo la he escuchado en varias ocasiones y es muy buena que de hecho creo que fue la que ganó el globo de oro si no me equivoco de la película RRR que es una película de origen indio o indio perdón y creo que pudiera también dar la sorpresa y la canción que tú estás comentando la de David Byrne es la que pertenece a la película Everything, Everywhere, All at Once que efectivamente está dentro de esa película y es una de las canciones nominadas a los premios entonces tú crees que se lo gana la de Top Gun a tu juicio podría ser podría ser recuerda que yo no me gusta hacer predicciones a ti te gusta más que a mí si a ti te gusta más que a mí el tema de apostar podría ganar esto podría ganar la otra Bueno, anotemos anotemos las categorías principales entonces mejor película ¿Cuál crees que tú no? Vamos a dejar esta de última vamos a dejar esta de última ok vamos a irnos déjame que yo tengo aquí la lista completa y de repente nos acordamos no sé mira, vamos a irnos con no me voy a meter con sonido ni con efectos especiales ni nada de eso vamos a meter no, no y no estaríamos aquí esta mañana sí, estaríamos todo el día por supuesto la mejor película de animación la mejor película de animación se la tiene que llevar Pinocho bueno, debería llevarse la Pinocho se ha ganado todos los premios Guillermo del Toro y es la candidata indiscutible para ganarse el Oscar este año aunque la gente dice que el gato compota porque fue una excelente película que dejó buen sabor está súper bien hecha y bueno evidentemente como siempre todas las nominadas merecen ganar claro todas las nominadas merecen ganar pero creo que Pinocho podría ser la que se lleve yo también creo que se lleva esa esa nominación a ver voy con película internacional ahí creo que está difícil la cosa creo que lo comentamos la semana pasada un poco porque por supuesto mi corazón mi alma y todo está con la película argentina 1985 que es maravillosa que no pueden dejar de verla es excelente un excelente guión una maravilla de película actuaciones fenomenales una historia wow increíble me encantaría que la ganara argentina 1985 pero no sé qué piensas tú para mí que se lo van a dar a la alemana yo quiero que la gane argentina 1985 por su tema por la esperanza que le da a los países que hemos vivido en dictadura por esas grandísimas actuaciones Ricardo Darín de nuevo nominado a los premios platino por cuarta ocasión por esa increíble interpretación del fiscal argentino y bueno Axel Kuchevatsky gran amigo compañero de viaje productor ejecutivo de esta película sería su segunda película con Oscar después El secreto de sus ojos y nada yo pienso que esa debería ser la ganadora pero tiene sin novedad en el frente allí como competidora y sin novedad en el frente de una película complicada en cuanto a estar nominado con ella porque tanto en el rubro de mejor película como mejor película internacional podría ganar es una película súper bien hecha que nos traslada a esa primera guerra mundial y es una película bueno que nos recuerda el terror el dolor y hasta el asco que sabes que produce la guerra es una película muy cruda muy dura y es una excelente candidata para llevarse el premio allí o sea y es de las esas dos películas son de las que se habla en este momento en esa categoría las demás películas lo merecen podría ganar cualquier otra pero estas dos ahí está el ganador claro por supuesto pero yo insisto yo creo que o sea me gustaría que ganara Argentina pero creo que va el premio se lo va a llevar Alemania por todo eso que estás comentando por todas esas nominaciones que tiene por tener la nominación en la mejor película ojalá me equivoque de verdad ojalá me equivoque me gustaría que fuera Argentina definitivamente porque parece es una maravillosa película vamos a ver qué pasa este próximo domingo con los premios ok nuestra que ni la coloquemos entonces por mi parte Argentina Argentina va a ganar bueno Argentina este es el año Argentina hermano o sea lo que le faltó ganar es esto nada más claro mira el guión el mejor guión ahí está el guión adaptado y el guión original el guión original las nominadas son almas en pena de Inishing o como se llaman los secretos o misterios de la isla los fantasmas todas las veces en todas partes los Efeberman Tark y el triángulo de la tristeza las vi todas todas esas películas las vi creo que por aquí en este caso ¿quién crees tú que pudiera ganarse ese Oscar mejor guión? mejor guión mejor guión yo tengo mi corazón está con los fantasmas de la isla pero un guión de Steven Spiller podría llevarse fácilmente el Oscar de la Academia este año por lo feo claro además que hay que tomar en cuenta que ahí Spillberg habla de su vida aunque no sea del todo biográfica pero gran parte de su historia oye y que un hombre de la trayectoria de Spillberg el rey digámoslo así del cine de Hollywood de hable de sí mismo yo creo que eso puede darle ese premio sí quizás quizás podría llevarse el Oscar de la Academia en esa categoría el guión adaptado los nominados o las nominadas sin novedad en el frente Living Puñales por la espalda que es esta historia cómica que está por ahí por Netflix Knives Out Top Gun y ellas hablan aquí la gran favorita es justamente esa película ellas hablan que fue prácticamente ignorada su directora y creadora en los premios pero está nominada por el guión de ellas hablan Women Talking Sarah Pauly pudiera ser la ganadora es lo más probable que le den el premio a ella es lo más probable que le den el premio a esa película ya que bueno estuvo totalmente descartada como mejor directora con la nominación a mejor directora este año que además bueno hace falta que haya más reconocimiento a las directoras en la academia y un problema o un tema de todos los años desde que existe el Oscar de la academia muy pocas mujeres han podido llevarse la estatuilla y llevarse nominaciones también sí yo creo que una de las cosas que tienen los Oscars es que ellos quieren como que congraciarse con todos los sectores no sé si me equivoco Víctor yo pienso lo mismo ajá dime no yo pienso lo mismo que ellos siempre quieren ser es decir cuando tú evalúas es decir nosotros no hacemos la evaluación como el resto de la gente que dice va a pasar porque le dieron dos ya aquella persona se ganó el premio dos veces y ahora le toca a la otra no en realidad no lo manejan así pero en los votantes de la academia y los miembros de la directiva de la academia siempre tratan de ser políticamente correcto y de darle sobre todo en los últimos años y darle un premio a cada representación de la sociedad o sea se nota que tratan de manejarse así así es así es así es correcto Víctor tal cual y bueno por eso es que hubo muchas críticas en el no haber nominado por ejemplo alguno de los actores de raza negra en las principales categorías de actor y actriz están en las categorías de actores de reparto pero no ni actor ni actriz y bueno y por eso ha habido algunas críticas como siempre pasa todos los años en los Oscar vamos justamente a las categorías de los actores mejor actor de reparto seguramente se lo gana definitivamente este hombre de origen asiático como ya te voy a buscar el nombre que week one de everything everywhere en todas partes que se ha ganado todos los premios en todos lados se ha ganado todos los premios en todos lados mi favorito aquí es Brendan Gleeson que es el el violinista de de los fantasmas de la isla los espíritus de la isla hizo una una actuación espectacular y bueno es un gran competidor de que week one en esta categoría sí mejor actriz secundaria las nominadas yo creo que este está un poquito complicado angela bassett por black panther jemmy lee cortis y stephanie sue ambas por la película everything everywhere all at once kerry condon por la película de los espíritus de la isla y hon chow en the well hermano que la vi este fin de semana pasado que película bueno ya te voy a hablar cuando volvemos de Brendan Fraser pero wow bueno bueno cuéntame cuéntame tú los nominados actriz de reparto quien se lo lleva porque eso está complicado ¿no? está complicado es la primera vez que una actriz que forma parte de un universo cinematográfico en este caso de de marvel por black panther está nominada así que si quieren complacer a las audiencias si se votó para complacer a las audiencias los blockbusters podría llevárselo ángel 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 que además una actriz de color pero también en el camino de los oscars también no absolutamente y además una super actriz una super actriz que con esta nominación bueno fortalece su su branding un poco ¿no? se internacionaliza mucho más una actriz americana super 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 ¿cómo digo? con muchísimos fanáticos por su trabajo pero yo creo que aquí podría ganar o sea aquí seguro va a ganar Jamie Lee Cortis es lo que dicen es lo que se cree que va a ganar Jamie Lee Cortis o sea creo que estaba esperando es una una mujer que tiene años en el cine hija del famoso actor Tony Cortis que ha actuado desde que era una bebé y nunca ha tenido una nominación primera vez que la nominan y bueno de verdad que el papel que hace allí es formidable ¿no? muy cómica muy cómica y sí un papelón pero recuerda que también está Kerry Condon participando y ese ganó el premio BAFTA que pertenece a la película Los Espíritus de la Isla la hermana de el personaje de Colin Farrell de Patrick y no sabemos podrían dársela por el por el es decir por el tipo de película en el que en el que participa o en la que sí por el tipo de película en la que participa no sé de repente conquistó a los votantes del Oscar Kerry Condon así como ocurrió en los BAFTA esa es aparte de Angela Bassett bueno la competencia una de las de las competencias más fuertes que podría tener Jamie Lee Cortez yo creo que se lo van a dar a Angela Bassett si soy sincero por ahí creo que va la cosa así que mi quiniela se va por Angela Bassett está muy bien está muy bien bueno la mía se va por Kerry Condon ya saben que Los Espíritus de la Isla es una de mis películas favoritas aunque yo sé que Jamie Lee Cortez bueno es la favorita de esa categoría pero Stephanie Sue de todo en todas partes al mismo tiempo que a ti te encantó esa película también está nominada ojo cuidado si si mira rapidito que están preguntando Los Espíritus de la Isla se puede ver en por HBO HBO Max y la otra película que estaba preguntando era Argentina 1985 está en Prime Video para aquellos que están preguntando vamos con mejor actriz ok aquí hay cuéntame de mejor actriz porque definitivamente la ganadora está entre Kate Blanchard que hizo un maravilloso trabajo en TAR y la que ha venido ganando yo sé que tu favorita era Ana de Armas la que tú quieres que gane porque efectivamente hizo un trabajo maravilloso pero dicen que ahora pudiera ser Michelle Gell pero la de Everything Everywhere All At Once pero parece que como que no le han salido bien las últimas jugadas que hizo que sabes al respecto si Michelle llegó publicó una entrevista que le hicieron creo que fue en Variety o en Variety Fair donde hablaban de que habían pasado dos décadas desde que hubo una ganadora a mejor actriz del Oscar que no fuera blanca de eso se trataba este artículo que se publicó o retuiteó o reposteó desde promovió desde la cuenta de Michelle Gell y el artículo dice los detractores dirán ella no fue la que escribió esto pero lo publicó en su cuenta los detractores dirán que Cate Blanchett tuvo la actuación más fuerte ¿no? la actuación de carácter pero bueno ella ya se ha ganado dos Oscars anteriormente esta sería la confirmación de que es un gran titán de la industria pero necesita esta confirmación sin embargo si se lo gana Michelle Gell cambiaría su vida ¿sabes? Michelle Gell es una actriz al igual que Brendan Fraser que fue como subutilizada por la industria dejada de lado por la industria es un poco la narrativa de Brendan Fraser en esta ceremonia y creo que allí fue donde pecó el equipo de Michelle Gell sugiriendo o publicando esto en su cuenta quizá no fue ella directamente sino su equipo equipararon esta historia a la historia de Brendan Fraser y le pareció bien pero se metieron en un lío porque resulta que los candidatos al Oscar no pueden en medio de su campaña hablar de otros candidatos aquí se está hablando claramente de Cate Blanchett y por qué no deberían darle la estandilla a ella y sí deberían entregarse a la Michelle Gell así que no pueden hacer promoción en contra de nadie exactamente como parte forma parte del código de ética de los claro exactamente entonces bueno como esto fue publicado días antes algunos días antes de que se cerrara la creo que dos días antes de que se cerrara la votación no sabemos si eso va a afectar su posible Oscar pues su posible Oscar pero eso por un lado pero por el otro todo el mundo habla de Cate Blanchett como la ganadora absoluta de hecho si Ana de Armas si la gente votara por Ana de Armas o los miembros de la academia votaran por Ana de Armas sería un batacazo en esta en esta nominación es un trabajo increíble y maravilloso que haya estado nominada pero todo el mundo habla de Cate Blanchett sí mejor actor mira B. The Well de verdad por supuesto la película es él Víctor la película es él Brendan hace una actuación formidable es un actor que perdón hace un nombre con obesidad mórbida muy fuerte muy dramático pero con un corazón wow especial el personaje que él interpreta además que la película bueno dice muchas cosas no le voy a dar spoiler de la película pero importante esa actuación definitivamente la película la hace la actuación de Brendan Fraser yo vi Elvis y de verdad la actuación de Elvis de Aston Butler es maravillosa el chamo es el que se roba el show de toda la película de principio a fin pero oye yo creo que debería ganárselo Brendan Fraser de verdad es que wow que yo yo me quedé yo no tenía qué palabras decir cuando vi esa película con esa actuación de este de este chico que regresó al mundo del cine de una manera fenomenal así bueno Brendan Fraser lo más probable es que se gane el Oscar este año tiene un gran competidor ahí a a Austin Butler aparte de esto que pues como ya hemos dicho varias veces también se lo merecen Bill Nighy Paul Mescal el mismo Colin Farrell también está allí compitiendo pero bueno ellos no han ganado en ninguna premiación anterior ninguna de las personas que he mencionado solamente han ganado a Austin Butler y Brendan Fraser y lo más probable es que es que se lo entregue a Brendan Fraser por el tipo de película por el tipo de actuación aunque no sabemos si el ganador es a Austin Butler aquí diferimos en esta quiniela yo pienso que se lo pueden dar a Austin Butler aunque segurísimo se lo darán a Brendan Fraser pero a mí me gusta es decir no es que me guste Austin Butler más que Brendan Fraser Brendan Fraser lo merece porque es una actuación increíble espectacular y Austin Butler también bueno sí claro de verdad cualquiera de los dos está entre ellos dos definitivamente aunque la actuación de Colin Farrell también me me gustó incluso la de me encantó también yo vi esa película muy bien todo está muy bien pero bueno yo creo creo que Brendan Fraser debería llevarse ese premio vámonos con mejor director los nominados son Martin McDonough por El Espíritu de la Isla Los Daniels por Everything Everywhere Todd Field por Tart Spielberg por Los Fableman y Ruben Oslum por El Triángulo de la Tristeza yo creo que está entre Los Daniels y Spielberg ¿no? puede ser puede ser puede ser que este eh eh ¿ustedes creen que se lo gane de nuevo Steven Spielberg la super confirmación de que no hay nadie como él como mejor director bueno uno de mis directores favoritos definitivamente mi director favorito pero ¿pero qué creen tú dices que no? no sé podría ser por Dios aquí en estas cosas nosotros estamos especulando porque al final la gente lo sabe que estamos especulando pero de lo lindo pero mira Martin McDonough me encantó su trabajo de dirección a los espíritus de la isla Todd Field excelente dirección en Tart bueno es lo que hace que brille Kate Blanchett aparte de su talento ¿no? la forma en la que en la que dirige Todd Field eh los Daniels o los Daniels no es mi película favorita aunque tiene 11 nominaciones es la película con más nominaciones se ha llevado yo creo que la mayor cantidad de premios en esta en este season de premios pero no creo que le vayan a dar el premio a mejor director a ellos para nada por eso para mí Steven Spielberg o Martin McDonough Steven Spielberg yo creo que se lo lleva de verdad esta vez bueno vamos a cerrar con la mi quiniela está Spielberg ok vamos a cerrar con mejor película aquí si la quiniela está difícil hermanito pero yo aunque existo si fuera por mí si fuera yo quien votara yo votaría por Top Gun que soy sincero porque es mi favorita de verdad la película que yo más disfruté de todas las películas que están nominadas ahora es que la gente dice eso dice el público el público dice sobre todo los hombres una película bien masculina en cuanto a la reacción de los hombres ha sido bien bien interesante con respecto a Top Gun porque a pesar de que es un super blockbuster pero super blockbuster la gente dice es mi mejor película de este año impresionante pero por supuesto no se la van a dar a Top Gun no se la van a dar a Tom Cruise no se la van a dar lo sabemos pero si no está si no es esa bueno yo no quiero pero va a ganar pienso yo everything everywhere all at once ¿tú crees? sí bueno fíjate yo pienso que aquí hay tres tres candidatas bueno Avatar creo que es imposible que se la den es imposible que le den el premio a mejor película con estas competidoras de repente en un cuadro en el que no estuvieran sino vean el frente una película que ya ganó el Oscar bueno la primera adaptación en la novela ganó el Oscar en 1930 y esta la ganaría en el 2023 podría ser bueno Los Espíritus de la Isla también podría ser una candidata la mejor película según el gusto de los miembros de la academia que conocemos los Febelman es una candidata súper fuerte también lobo de oro además que es bellísima la película Elvis Elvis es un peliculón de principio a fin también ¿no? una muy buena película muy bien ambientada con muy buenas actuaciones pudiera ser Elvis también pero yo creo que se van por ahí por ahí por el lado de la película disruptiva del momento que es la Everything Everywhere All At Once bueno ahí está pues la quiniela el señor Sergio vota por él ¿y tú por qué? ¿y cuál está tu quiniela? la mía yo pienso que se la lleva si no vean el frente ok 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 interesante podría ser ok pero mi candidata no porque me guste más porque saben que me gustan bueno me gustan todas pero pero esta pienso que la academia podría votar por ella como mejor película quizás no sé ok ya lo saben bueno vamos a esperaremos a ver qué pasa el domingo que por cierto vi que finalmente Chris Rock no va a ir Víctor creo que la semana pasada comentabas que sí que lo había invitado pero parece que dijo que no dijo que no iba a ir no yo 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 dije que podía ser una sorpresa exacto es verdad tú dijiste eso podría ser una sorpresa de la de la academia no han publicado que sea uno de los invitados eh bueno ellos son bastante serios en ese sentido eso fue una una locura a mí decir que que quizás lo invitaban eh como como una especie de sorpresa pero él estrenó un stand-up comedy un show de stand-up comedy hace unos días sí unos días la semana pasada en Netflix y en ese stand-up comedy en ese show eh wow yo hice unos chistes acerca de Jada Pinkett y de Will Smith diciendo que que eh que a él no le había dolido tanto la cachetada como por ejemplo lo que le había hecho Jada Pinkett a Will Smith y que todo a todos nos han traicionado eh en en sabes en este ambiente a todos nos han puesto los cuernos pero a a nadie a quien le hayan puesto los cuernos lo ha entrevistado la persona que le puso los cuernos que fue lo que pasó con Jada Pinkett y Will Smith que ella lo invitó a su a su programa que se tiene a través de de Facebook y hablaron acerca del tema de cuando ella se acostó con uno de los mejores amigos de de Jaden entonces eso ha hecho que esa esa esos comentarios de Chris Rock a o sea o sea tienen público en contra y a favor como todo claro fue fanático no tiene sí claro que sí Will Smith que te pegó pero parece tengo que revisar si Netflix editó esa parte porque ayer estaban diciendo que Netflix había editado ese chiste dentro del show entonces publicaba allí en Netflix vean los cuentos nos escríbanos a nuestras cuentas a ver si lo editaron nosotros lo vamos a chequear también si editaron ese chiste y yo pienso que de repente por eso que acaba de publicar Chris Rock quizá por eso no haya ninguna sorpresa con él en el Oscar mira hablando de sorpresas también había sido invitado para hablar algo para comentar algo un video el presidente de Ucrania voló pero lo rechazaron o sea lo invitaron o mejor dicho sí la academia negó la aparición del presidente de Ucrania por segundo año consecutivo parece que el año pasado también lo habían invitado o lo iban o habían sugerido su presencia en la entrega este año lo volvieron a proponer y dijeron que no que no iba Zelensky no iba a estar presente sí claro no es el lugar pero lo que pasa es que claro muchas veces estos premios como ocurrió creo que en los Grammys si no me equivoco hubo una aparición de Zelensky o algo relacionado con el llamado Ucrania y en algunos festivales de cine pero bueno aquí parece que rechazaron la presencia de Zelensky sí el Oscar no queremos polémica ya tiene suficientes oye más que todos los años es algo nuevo diferente siempre hay algo que pasa recuerdos oye además tiene una película de guerra con nueve nominaciones exacto 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 tiene toda la razón a mí me gustaría que lo invitaran y que estuviera allí claro y hablara y diera su discurso pero una congresista una congresista americana decía la semana pasada bueno dio unas declaraciones ofreció unas declaraciones no recuerdo el nombre de la congresista pero ofreció unas declaraciones bien fuertes en contra de Zelensky y le dijo nuestros hijos no van a morir no van a morir en ese territorio ¿sabes? o sea así como nosotros no vamos a probar que Estados Unidos siga participando en la guerra y lo que sí es verdad es que el mundo es que el mundo ha permitido bueno un nuevo una nueva un nuevo ¿cómo digo? un nuevo asesinato en masa como ocurrió con Hitler un nuevo genocidio como ocurrió con Hitler pero este bueno con redes sociales con todos los medios involucrados al final los países más fuertes los que podrían evitar el conflicto o ayudar a que se termine una vez a veces lo que hacen es voltear y ¿sabes? permitir que que todo esto ocurra sin que nadie haga nada efectivamente sí Víctor nos vamos ¿sí? vamos a cerrar gracias por conectarte ay mira que nos están diciendo que Shakira se presenta hoy en el show de Jimmy Fallon ay papá qué irá a decir Shakira hoy yo cada vez que veo a yo cada vez que veo a Piqué o sus amigos de la Kings League se están burlando de él haciéndole preguntas acerca de qué sé yo cuál es la sesión que más te gusta de Bizarrapo siempre se están burlando de él o él está en un estadio en la gente burlándose de él ¿sabes? es duro lo que le ha tocado a Piqué y Shakira va con todo Shakira va hasta destruirlos a los dos y va tú sabes dardo tan dardo ¿no? ahora sacó la otra canción con Karol G o sea que ella va taca 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 yo tengo ese equipo ella y su equipo de de mercadeo lo está manejando súper bien ¿no? eso son sí sí siempre hablamos de los equipos de mercadeo de otros cantantes de otra gente pero el de Shakira trabaja duro duro chau mi pana Víctor gracias nos vemos el próximo viernes si Dios quiere y bueno pendientes a ver de todas formas recuerden seguir a Víctor que esta me comentaba la semana pasada que el domingo en la noche vas a estar pendiente bueno yo también todos vamos a estar pendientes de los Oscars los que podamos tener ese chance y bueno vamos a ver qué pasa con esta entrega de los premios del próximo domingo fuerte abrazo hermanito vamos a estar publicando muchas cosas acerca del Oscar desde este fin de semana a partir de mañana estén bien pendientes cuídense mucho gracias Víctor fuerte abrazo hermanito cuídense gracias